Se reveló recientemente a Bon Crusher para Transformers Generations Studio Series Clase Voyager de la primer película. Al igual que los otros videos, vamos a ver el tamaño que debe tener esta figura y comparar esta figura, en este caso, con el vehículo real y el modelo de CGI. Y aunque es algo injusto, también lo compararé con sus versiones deluxe de hace unos años. Ahora han pasado años y nunca se le dio una buena figura que lo representara correctamente y que estuviera a buena altura. Lo único que teníamos era el deluxe y la verdad no llenaba las expectativas ya que era pequeño, estaba fuera de escala, eran sus mayores problemas. Pero el próximo año, por fin llegará una figura que represente a Bon Crusher correctamente y no estará tan cara. Primero, aquí tenemos la imagen oficial de Hasbro y Takara. Las imágenes con fondo blanco. Aquí podemos ver el tamaño. Es más corpulento que Optimus, pero si no fuera por su gancho o garra, estarían casi a la misma altura. Ahora, aquí comparado con el modelo de CGI, lastimosamente no encontré una imagen mejor. La de la comparativa funciona también aquí. También, en general, se parecen bastante. Lo único que no se parece en nada es el gancho o la garra, que es el único fallo, por así decirlo. Bueno, pues no se parece. Habría que ver si se puede acomodar para que tenga esa forma. Aquí vemos el modo vehículo. Le faltan detalles pequeños, como las luces. El logo que tiene en esta zona. Aquí lo pueden ver. Pero en general, es un trabajo fantástico. La verdad es que se ve muy bien. Ahora, las injustas comparativas con los deluxes. Aquí, el del 2007. Aquí, en modo vehículo, el de Studio Series realmente resalta bastante. Ahora, el de Movie The Best, que es el mismo deluxe, pero con mejores aplicaciones de pintura. Aquí sí hay una cosa en la que gana el de Movie The Best. Y es que este sí trae las luces pintadas y trae el logo en esta zona. Aquí podemos ver. En sí, esto sería todo. La verdad es que esta figura de Bone Crusher luce muy bien y es una figura bastante prometedora. Ya faltan pocos personajes de la primera película para ya tener a todos los Cybertronianos que salen en la primera película de Transformers de 2007. Así que, sin nada más que agregar. Me gusta, favoritos, comenten aquí abajo lo que piensan de esto. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la siguiente. Y cortamos.